Vale, vamos a coger aquí La llave esta Que es la llave de la ciudad De Edward City Que sin ella no podemos acceder Y el Dino File Que no se me olvide Y ese es el boss Un puto Monstruo de Lagones enorme No he comprado Prácticamente nada más que dos Medpacks en todo lo que llevo de juego Y aún así Nos vamos cogiendo y tal Y eso que al principio me dejé uno Vamos a full de curaciones Ahora perderemos algunas con el boss y tal Pero aún así No vamos tampoco muy Faltos de No me han dejado apuntar No, muy, muy faltos de curaciones Vale, seguimos retrocediendo Y la puerta debería estar por aquí cerquita Metemos el enchufe Y volvemos a A donde estábamos antes Que calor tengo gente Ya sabéis que hago esto En verano Con todo cerrado y demás Por lo del croma Y... Guau Estoy pasando un calor Que flipas Vale, creo que Me he pasado No, era aquí Era aquí Era aquí Vamos aquí Otra vez que hago el menú O sea, el este Sin meter primero La tarjeta llave O en este caso El enchufe Y demás Vale, vamos a abrir Ahora la compuerta Y creo que voy a tener que gastar tiempo En recargar el arma Otra vez Porque cuando lleguemos allí Se va a activar el Bus Si no se activa ahora No, voy a Voy a recargarla cuando lleguemos A la máquina de allí Yo creo Porque ahora voy a Vale Vale Ok Quiero saltarme esto Quiero saltarme esto Vale Voy a recargarlo allí Porque ahora voy a gastar Con más cocodrilos Así que Mucho mejor recargarlo allí Y gastar todo el O sea, los 50 en el boss Cojonudo O sea, teníamos que volver para atrás Para luego Volver a donde Habíamos ido antes Hemos perdido un poquito de tiempo Pero bueno Nada que no se pueda recuperar ahora Eso te lo llevas puesto Hijo de puta Había dos Mierda Ahí He hecho prefire un poco Por si acaso Vale Por atrás Espero que no vengan dos Porque En el aire no puedes O sea Mientras saltas No puedes disparar Y es una putada Aunque ahora me van a hacer Lo mismo de antes Me van a ir por detrás Y no me va a dar tiempo a girarme Así que Voy a pasar por la puerta Que ya estaba viniendo Lo estaba yendo Vale A ver si llego rápido ya Ahora No sé si es más rápido Ir por el Por el ascensor O por la puerta Vale Es que iba de puta madre Es que iba de putísima madre Creo que va a ser más rápido Ir por el ascensor Vamos a ver si estoy Lo correcto Vale Sí, 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 sí Porque ahora es línea recta Sí, sí, sí Era mucho más rápido por aquí Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ah, me va a aparecer El del lado Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Esta vez no me pillas Cabrón Hostia, pero ese sí Un poco hijos de puta Aquí en el nivel acuático De los cojones Vale Vamos a seguir avanzando Casi me engancha Vale Y ahora sí que sí Vamos a recargar el arma Y vamos a ver Yo creo que ya es el final De la zona Vamos a tener que hacer Algunas cosillas y tal Pero aquí sí que vamos a recargar Vale Shop Magazine Ahí está Y charge A tope Hemos gastado Solo en el camino La mitad de la munición Vale Justo me están hablando Por el whatsapp Pero no tengo tiempo Para mirarlo Ya Llevaremos unas dos horas De partida Así que me queda Hora y media Para pasarme el juego entero Y me quedan todavía Unas dos zonas O sea que todavía Todavía queda Vale Vamos a coger aquí La llave esta Que es la llave De la ciudad De Edward City Que sin ella No podemos acceder Y el dinofile Que no se me olvide Y con todo cogido Vamos al ascensor Y vamos a ver Que pasa Porque se va a prender La hueá Que flipas Vamos a ver Y a ver si me da tiempo A beber agua En lo que sale esto Me da tiempo de un troquito pequeño Nos saltamos Nos saltamos la escenita Y ya os digo yo Que hay un boss Porque me he saltado La escena Y ese es el boss Un puto Monstruo del lagón Es enorme No se como se llama Ese dinosaurio Básicamente tenemos que ir hasta aquí Ir subiendo Y mientras vamos subiendo Vamos a ir pillando curaciones Cuando se acerque Le pegamos En la cabeza Y así hasta que lo matemos Nos van a dar bastantes curaciones Así que no deberíamos Morir Vale, vamos a curar No por si acaso Y debería hacer hueco Para Tengo que aprovechar Estas oportunidades Para pegarle Si no Aparte No debería gastar Mucha munición Que La vez que me lo cargué Fui con 200 Y ahora voy con 50 Solo Tengo que aprovechar Cuando venga de cabeza Que es cuando hay que Ahí está Counter Aprovechamos para castigarlo un poco De ahí estamos Y Joder Ya está muerto O sea Le he enganchado bien enganchado Porque normalmente Como se mueve tan rápido No tenemos muchas ventanas Para pegarle Pero Se conoce que He tenido la puta suerte En mi vida O le he pillado En el mejor spot De la Que existe Y lo he hecho Cojonudo O sea Lo he hecho de puta madre Normalmente aguanto un poquito más El combate Vale Ese medkit es bueno Así que vamos a gastar Algún medkit Ese Bueno Vamos a gastar el M Me jode Pero bueno O sea Estamos Al final lo estamos haciendo bien Porque estamos gastando Muy poca curación Y nos están dando mucha Y aparte El boss me lo he follado Easy peasy Lo he hecho La verdad Bastante bien Vale Ahora tenemos que bajar por aquí Vale De hecho teníamos que No tenemos que bajar del todo Tenemos que ir por aquí Y tirarnos por aquí Creo recordar No lo he hecho mal Si Si que lo he hecho mal Teníamos que ir a A la zona que está En la pasarela Ahí Es una putada Porque voy a perder mucho tiempo En volver a subir Pero bueno La memoria a veces También Falla bastante Tenemos que ir Por aquí A la derecha Hostia Si Si no Se me cambia la cámara Y se me va el salto A poder ser y tal Bueno Estamos Estoy perdiendo Vale También voy a subir por aquí Estoy perdiendo Al No De hecho Hostia Tengo que hacer Todo el camino Por detrás Esto si que es una Grandisima putada Ahora si que pierdo tiempo Vale Pues nada Vamos a hacerlo desde aquí Si lo hubiera hecho bien No hubiera perdido Los dos minutos Que estoy perdiendo ahora En Puto nivel de agua Es que se avanza lentísimo Además los saltos Son imprecisos De la hostia Ahí lo estáis viendo O sea Le das para adelante Y es que esto se mueve De mal Vale Vamos a ver si lo hago Vale Justito ahí Ya tengo que Saltar aquí Saltamos aquí Y ahora A ver donde cojones Estaba Claro Se supone que es Saltar aquí Ah vale Yo antes no había saltado Me había tirado Por eso lo había hecho mal Vale Y vamos a coger Otra curación Eso está pensado Para que el boss Nos quite bastantes curaciones A mi me ha quitado Una creo Y luego otra Que he tenido que gastar Obligatoriamente Así que Vale Aquí tenemos que utilizar ¿Cuál tenemos que utilizar? Igual nos dejan entrar Sin utilizar tarjeta Tu pres de switch Next to the door Ah vale Hay que presionarlo Simplemente Yo he estado utilizando La tarjeta Joder Vale voy a A ver si me da tiempo A leer el puto WhatsApp Oh no De hecho Vale No No me da tiempo Vale Acabamos Con el nivel Del agua Que Joder Es que En todos los juegos Es una puta mierda Voy a echar un traguito 12.000 puntos Y me da tiempo Justo Y justo Aunque vosotros no lo sabéis Porque no he ido con la nave Salimos en Edward City O sea que no tenemos que Transportarnos con Con el barco a Edward City Porque justo Salimos ahí Voy a saltarme esto Que se me ha olvidado Como no tenía que saltar Y ahora tenemos que utilizar Bueno Rellín ha utilizado La tarjeta llave ahí Así que la puerta Ya está abierta Y creo que aquí Había un dinofile Justo al atravesar La puerta Así que Que no se me olvide Porque soy capaz De que se me olvide Vale Y pasamos a Edward City Una de las zonas Finales ya del juego Creo que voy Bastante bien de tiempo ¡Suscríbete al canal!